Derrocó a Lasker después de 27 años de reinado. Estuvo 8 años sin perder una partida. Por su invencibilidad fue apodado La Máquina. Es considerado uno de los mejores ajedrecistas de la historia. ¿Quieres saber de quién estoy hablando? Quédate conmigo que te cuento. José Raúl Capablanca nació en el Castillo del Príncipe, instalación militar de La Habana, el 19 de noviembre de 1888. José Raúl fue el segundo hijo de José María Capablanca Fernández, oficial del ejército español y la matancera de origen catalán Matilde María Graupera Marín. Capablanca fue un niño prodigio. Aprendió a jugar al ajedrez a los 4 años, observando a su padre jugar con amigos. Cuenta el mismo que su padre descubrió que él ya sabía jugar debido a que en una partida que estaba disputando con un amigo, en un momento movió equivocadamente un caballo y el pequeño José Raúl lo reprendió diciéndole que había hecho trampa. Ante el asombro general de todos, que no podían creer lo que estaba diciendo el niño, José María decide retar al hijo a una partida, cayendo derrotado ante el pequeño genio. Unos días más tarde, se fueron los dos a un club de ajedrez donde el niño jugó una partida que quedó fotografiada para la posteridad. Un ajedrecista le dio la ventaja de la dama, pero perdió la partida. Los padres no permitieron que su hijo dedicase demasiado tiempo al ajedrez, ya que no olvidaban de que el gran Paul Morphy había acabado en un psiquiátrico y recordaban también el triste final del reinado de Steinitz. Únicamente le permitían jugar los domingos, pero a pesar de ello, a los 11 años se convirtió en el mejor jugador nacional, después de ganar al campeón de Cuba Juan Corso. En aquella época, La Habana era uno de los epicentros del mundo del ajedrez y el joven Capa Blanca se vio influenciado por ello. Según él mismo reconoció, le marcó profundamente el match por el campeonato del mundo entre Chigorín y Steinitz en 1892, pero sobre todo quedó prendido del juego de Harry Nelson Pillsbury en unas simultáneas a las ciegas en las que el norteamericano jugó 16 partidas de ajedrez, varias partidas a la dama, también a ciegas, y una mano de whist. Si te gustaría una biografía de este fantástico jugador, hácemelo saber en los comentarios. Su familia no disponía de recursos como para permitirle estudiar en extranjero, pero en vista de sus buenos resultados académicos, su mecenas Ramón Pelayo de la Torriente, se dispuso a financiar su formación en los Estados Unidos. El 6 de abril de 1906 participó en un torneo Blitz en el que venció a Emmanuel Lasker ante el asombro de todos, ganando el torneo. Ese mismo año se matriculó en la Universidad de Columbia en Ingeniería Química, pero después de dos años comprendió que no tenía tiempo suficiente para poder seguir con sus estudios. Deseaba conseguir el título de campeón del mundo. Entre fines de 1908 y 1909 participó en una gira por los Estados Unidos. De un total de 734 partidas, ganó 703, hizo tablas en 19 y perdió 12 partidas. En 1909, a la edad de 20 años, Capablanca ganó un encuentro al campeón estadounidense Frank Marshall, con 8 partidas ganadas, solo una pérdida y 14 tablas. Este último lo llevaría a los torneos europeos. En 1911 participó del famoso torneo de San Sebastián, en donde participaron grandes figuras del ajedrez mundial como Rubinstein, Nimzovich, Bernstein, Janowski, Marshall, entre otros. Bernstein y Minzovich llegaron incluso a protestar cuando se enteraron de que entre los invitados se encontraba también Capablanca. Decían, no tiene suficiente categoría para jugar en una competición tan fuerte. Su protesta fue rechazada. El joven cubano fue incluido en la lista de participantes y ya en las primeras rondas se vengó. Incluso obtuvo el premio a la partida más bella por su victoria contra Bernstein. Veamos esta gran partida a continuación. En esta interesante posición podemos observar cómo el negro está contraatacando el flanco de dama con la dama en a5 sobre el peón de a2. Sin embargo Capablanca decide comenzar un ataque intuitivo el cual se desarrolla de la siguiente manera. Caballo e2, sacrificando directamente el peón. Perstein no ve ningún motivo para no capturar este peón y viene caballo eje 3. Como podrán observar la idea es no intercambiar piezas que podría ayudar a la defensa y arribar con el caballo hacia h5 para generar más amenazas. Vino dama por c2, torre c1, dama b2 y aquí caballo h5. Y como podrán observar el blanco ahora está amenazando entre otras cosas caballo h por g7, caballo por g7 y luego dama por h6. Por ejemplo si el negro jugara descuidadamente torre b8 para generar un ataque ahora podemos capturar caballo por y acá dama por h6. Y el truco es que luego de rey g8 aquí caballo e7 mate. Muy lindo mate ¿no? Es por esta razón que luego de caballo h5 el negro jugó torre h8. La idea principal es que la torre esté defendiendo el punto h6 pero al mismo tiempo que exista la casilla de escape de f8. Sin embargo no es la mejor defensa y esto es lo interesante. En el ajedrez siempre sucede que las mejores defensas no son fáciles de ver. En lugar de torre h8 lo mejor era g5. Una jugada de módulo realmente muy difícil de observar. El blanco podría continuar con torre c3 si justo el negro llega a tiempo con f6. Si dama d3 rey h8 otra fantástica jugada para salir de los temas de ataque descubierto de la dama sobre el rey. Caballo por h6, caballo g7 y parece que en esta posición el negro logra defender con una ventaja interesante de un peón. Por supuesto toda esta variante súper difícil de ver sobre el tablero ¿no? Aquí vino torre h8, torre 2, dama e5, f4. Muy importante desviar la dama de la defensa. Dama b5 y ahora caballo f por g7. Claro, Percy tuvo en cuenta el primer sacrificio con caballo h, pero no tuvo en cuenta el segundo con el caballo df. ¿Cuál es la diferencia? Que luego de por ejemplo caballo por g7 se puede continuar caballo f6 jaque, rey aquí y caballo por d7. Parece que el caballo de d7 va a quedar encerrado pero por ejemplo si intentamos capturarlo directamente viene f5 jaque, rey h7 y mate. El caballo no solamente que no se pierde sino que da mate. Y si por ejemplo se jugara f6 que es un poco más preciso podemos jugar e5 abriendo la posición y siempre el negro tiene el problema del rey ¿no? Que está descubierto. Por ejemplo rey aquí, dama f3, dama d5, jaque, dama por c6 y el blanco tiene una muy buena ventaja ¿no? Entre otras cosas amenaza caballo f6 jaque capturando la dama o la torre ¿sí? El final de hecho estaría ganado. Por esta razón es que vino caballo c5 pero bueno simplemente ahora podemos capturar con caballo por e8, alfil por e8 y dama c3. Capa blanca juega súper preciso después de f6 caballo por f6 no solamente que tiene la ventaja material sino que también tiene ataque ¿no? Caballo h5 amenazando mate en g7, vino torre g8, jaque, rey g5, jaque y en esta posición Berstein decide abandonar ya que tiene desventaja material y aparte el mate está por venir ¿no? Por ejemplo si se siguiera con rey h4 podría seguirse dama g3, jaque, rey aquí y h4 mate. Mate de peón ¿no? Un mate que no es tan lindo recibir sobre el tablero. Así que una muy buena partida que por supuesto mereció el premio belleza en el torneo de San Sebastián en 1911. Ante la sorpresa de muchos, Capa blanca consigue ganar el torneo relegando a Rubinstein y Wittmar al segundo y tercer puesto respectivamente. El cubano continuó con sus victorias a lo largo de Sudamérica, Europa y finalmente al retornar a Cuba en donde en 1913 retó formalmente al campeón del mundo Emmanuel Lasker a jugar un match por el campeonato mundial. Lasker aceptó la invitación pero impuso unas extrañas condiciones. Pidió que se considerase empate y que él mantuviese el título si el candidato no consiguiese obtener más de dos puntos de diferencia a su favor. Al enterarse de esta exigencia, Capa blanca escribió a Lasker. El campeón del mundo tiene la obligación de jugar bajo las mismas condiciones que cuando ganó el título. Su petición no es correcta. Por consiguiente ambos jugadores no lograron ponerse de acuerdo y el match no se llevó a cabo. En septiembre de ese mismo año consiguió un trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. El sueldo mediano que le proporcionaba este empleo le permitió seguir disfrutando de su pasión ajedrecística y realizar algunos viajes al exterior en busca de nuevos desafíos. Durante muchos años fue el cubano más famoso. En 1914 participó del torneo de San Petersburgo, en donde se encontraron los máximas figuras del ajedrez mundial como Lasker, Alekin, Tarras, Marshall, Rubinstein, Nimzovic, entre otros grandes figuras. El torneo fue finalmente ganado en una remontada épica por el campeón del mundo Lasker, seguido solo por medio punto por Capa Blanca. Al concluir el torneo, el zar Nicola II proclamó a los cinco ganadores de premios, Lasker, Capa Blanca, Alekin, Tarras y Marshall como grandes maestros del ajedrez. De este torneo veamos un demoledor ataque en contra de Blackburn. A esta posición se llegó de la partida entre José Raúl Capa Blanca y Joseph Blackburn, apodado la muerte negra, justamente por sus increíbles ataques en el tablero. Pero bueno, en este caso fue víctima de un ataque debido a que Capa Blanca jugó caballo por G6. Con este sacrificio lo que se logra es básicamente destruir la estructura de peones que defienden al rey. H por G6, torre por G6, noten como ya no existe el escudo que protegía previamente al rey. Se jugó dama B8 y ahora torre por G7, destruyendo una vez más las defensas del monarca enemigo. ¿Cuál es el truco? Que luego de rey por G7, torre G1 jaque, rey F8, noten como luego de dama G6 el negro está básicamente indefenso, porque se amenaza dama G8 seguido de torre G7 jaque, se amenaza la torre y noten como todas las piezas del negro están situadas sobre el flanco de dama y no pueden acudir a la defensa. Bueno, Blackburn, antes de abandonar, decide sacrificar la torre, rey por H3 y aquí abandona la partida. Una muy buena partida de ataque que nos demuestra justamente que es importante contar las piezas que atacan y las que defienden para saber si nuestro ataque puede ser victorioso. El 10 de febrero de 1916 comenzaría uno de los récords más impresionantes de su carrera al no perder durante ocho años una partida de ajedrez y por lo cual fue bautizado con el apodo de La Máquina. En 1918 gana con facilidad el torneo de Nueva York, quedando segundo el jugador yugoslavo Boris Kostic, el cual logra empatar las dos veces con capa blanca. Debido a esto, el club de La Habana le ofrece jugar un match en contra del astro cubano, produciéndose ese mismo año con la catastrófica derrota por 5 a 0. En 1920 comienzan las negociaciones con Lásker por el campeonato mundial. La Habana ofrece una bolsa de premios de 8 mil dólares, que inicialmente el jugador alemán acepta. Sin embargo, tiempo después aparecería una noticia como una bomba en el cielo despejado. El campeón mundial había abandonado su título, enviándole al cubano la siguiente carta. Diversos factores me han llevado a la conclusión de que las condiciones de nuestro acuerdo no están bien vistas en el ámbito ajedrecístico. No puedo jugar ese match sabiendo que sus normas son tan impopulares, así que le entrego el título de campeón del mundo. Usted se merece ese título, no de un modo formal, por el hecho de ser aspirante, sino por su brillante juego. Le deseo mucho éxito en su carrera. Capablanca, que no quería convertirse en campeón sin jugar, viaja a Amsterdam para hablar con Lásker del match y contarle que la bolsa de premios había ascendido a 20 mil dólares. El match finalmente comenzó el 16 de marzo de 1921 y se disputaba al primero que llegara a 6 partidas ganadas. Cuando Capablanca iba ganando por 4 a 0, Lásker decide abandonar el match, alegando que no se sentía bien de salud y que el calor de La Habana no le ayudaba en nada. Es así como Capablanca se convierte en campeón mundial de ajedrez. De este match veamos la definición de la partida número 11. Después de una fantástica partida posicional, que si de hecho quieren ver la partida completa, pueden verlo en mi canal en unos días, el blanco tiene que jugar y finiquitar el ataque. Lo hace con la jugada al fil de 3 jaque, la cual parece bastante natural, simplemente jugando en contra del rey. El problema es que viene rey h6 y parece que el rey a pesar de todo está sobreviviendo al ataque. Sin embargo, el blanco posee la jugada torre c7. Torre 1 jaque, rey h2 e incluso luego de dama d6 parecería de que el negro está incluso logrando contrajuego. Sin embargo, Capablanca tenía un broche de oro para esta posición. Dama por f8 jaque, sacrificando a la dama, porque si por ejemplo se captura dama por f8, seguiría torre por h7 mate. Un gran final para una excelente partida de Capablanca. Si te está gustando este vídeo, no olvides dejar un comentario, darle me gusta al vídeo y compartirlo con tus amigos. Si estás en busca de mejorar tu ajedrez, estoy brindando clases particulares y grupales. Simplemente debes contactarme por medio de mis redes sociales y te daré toda la información. Desde ya, muchas gracias. En 1922 gana el torneo de Londres, donde estaban todos los mejores jugadores del mundo, a excepción del Asker. El dominio del cubano fue abrumador, ya que consiguió 13 puntos sobre 15, aventajando por un punto y medio al subcampeón Alekina y finalizando invicto en la contienda. Durante este torneo, Capablanca organizó una reunión con los cinco maestros que más posibilidades tenían de convertirse en candidatos al título de campeón del mundo. Fueron Alekín, Pogoljukov, Wittmar, Rubinstein y Ewe. Ese fue el primer intento de crear un reglamento que regiese el campeonato del mundo. Muchos llegaron a llamar a este reglamento el muro dorado, ya que el cubano pedía dentro de sus exigencias la suma de 10.000 dólares, cifra que para el mundo del ajedrez en ese momento era casi imposible. Aparte, al cubano por esos momentos se lo consideraba casi invencible, fama que aumentaba momento a momento jugando partidas a simultáneas a 100 tableros o más y ganando casi todas las partidas, como es el caso de Cleveland, donde jugó contra 103 tableros consiguiendo 102 victorias y un empate. En 1924 Alekín le escribe a Capablanca una carta diciéndole que iba a buscar financiamiento en Estados Unidos para jugar el match. Lamentablemente no logra reunir el dinero y en cambio se organiza el torneo internacional de Nueva York, donde participaron todos los mejores maestros del mundo y que tuvo como gran sorpresa la primera derrota de Capablanca a manos de Reti luego de ocho años sin perder. Otra gran curiosidad es que el torneo es ganado por Lásker a los 56 años, con Capablanca segundo y Alekín tercero. En 1925 se jugó el torneo de Moscú, el cual fue ganado por Bogoltukov, quedando segundo Lásker nuevamente por delante de Capablanca. Es por esta razón que el ex campeón mundial escribe con enojo que en el torneo de Nueva York de 1926 no fue invitado debido a que ponía en peligro la victoria del actual campeón. Alekín, en sus memorias, también escribe que en ese torneo tampoco fueron invitados Reti, el cual había derrotado al campeón, ni Rubinstein, el cual tenía un score favorable en contra de Capablanca. Este torneo es ganado por el cubano por dos puntos y medio de ventaja sobre el segundo jugador que en este caso era Alekín. Es por esta razón que se pensaba que el campeonato mundial en 1927 entre estos dos jugadores sería simplemente como dar un paseo para el campeón cubano, que nunca había perdido en contra de Alekín. De este último torneo, antes del campeonato del mundo, veamos una linda partida en contra de Rudolf Spielmann. La última jugada de las negras ha sido Dama D5, la cual ataca al alfil. Lo lógico en este caso parece ser simplemente retroceder con el alfil hacia F4 o H4 con intención incluso de esconderlo sobre G3. Sin embargo, Capablanca en esta posición elige una muy interesante jugada que es A por B5, sacrificando directamente una pieza. ¿Cuál es la intención? Destruir las defensas de la estructura de peones. Porque, por ejemplo, el negro no puede recapturar A por B5 debido a que vendría Dama por A8 capturando una Torre. Y si, por ejemplo, Dama por G5, como sucede en la partida, el truco es jugar alfil por E4, Torre B8 y B por A6. A pesar de que existe la posibilidad del cambio de Damas, el blanco luego tendría a disposición la jugada A7 con la posterior promoción. Es por esta razón de que el negro jugó Torre B5, Dama C7, Caballo B6 y A7. Entonces noten cómo el blanco ha ganado toda la estructura central, todos los peones desde el centro, pero a cambio, en compensación, tiene la posibilidad de la coronación en A8. Viene alfil H3, Torre B1, otra fina jugada por parte de Capablanca, ya que no se amenaza Dama por G2 mate debido a que el alfil está defendiendo. Y con el intercambio de Torres estamos intentando eliminar al defensor para coronar y ganar aún más material. Torre por B1, Torre por B1, F5, el último intento por parte de Spielmann de generar ataque. Y aquí no debemos apurarnos y jugar Torre por B6, etc. Simplemente con alfil F3 ya estamos defendiendo absolutamente todo. De hecho, en contra de F4, ni siquiera en este momento Capablanca capturó el caballo de B6, simplemente hizo E por F4. Ya que ahora, luego de esto, noten cómo, por ejemplo, si el otro capturara Torre por F4, tenemos a disposición Torre por B6. Y si Torre por F3, ahora tenemos directamente la sencilla A8 Dama jaque, ¿no? Y si Torre por F8, perdón, Torre F8, Dama por C4 jaque. Y noten que, bueno, casi única jugada Rey H8 y Dama por F8 mate. Es por esta razón que Spielmann abandonó la partida. El match toma lugar en Buenos Aires y se transforma en una reñida lucha la cual, tras largas 34 partidas, se define por 6 a 3 para Alekin. El sobreestimar sus posibilidades y subestimar las del oponente fueron los factores claves que lo hicieron perder al cubano el cetro mundial. Luego de su derrota, le propuso a Alekin jugar la revancha, pero este lo rechaza diciéndole que ya había pactado un match con Bogotchugo. Capablanca continúa participando en torneos y es así como sale segundo en Bad Kissinger y gana en los torneos de Budapest y Berlín en 1928. En el año 1929 sale segundo en el torneo de Karlsbad, solo por detrás de Nimzovic, y gana en los torneos de Budapest, Barcelona y Hastings. Hay muchos torneos importantes que Capablanca no pudo participar, ya que debido a la creciente enemistad que tuvo con Alekin, los organizadores se veían obligados a elegir entre él y el campeón del mundo, ya que Alekin pedía sumas astronómicas si debía compartir torneo con el cubano. En 1931, Alekin le da la chance de jugar por el trono a Capablanca, pero con la condición de juntar los 10.000 dólares de premios y que la sede no debía ser La Habana. El cubano estaba cayendo víctima del muro dorado que él mismo había construido. Desilusionado por la falta de oportunidad de enfrentarse por el campeonato mundial, decide alejarse de la competición y dedicarse a dar simultáneas. El año 1936 fue un gran año para el ejercista cubano, que al parecer había recuperado la esperanza de jugar por el centro mundial ante la derrota de Alekin a manos de Ewe. Ese año gana el torneo de Moscú por delante de grandes jugadores como Botvinnik, Flor, Lasker, entre otras grandes figuras. También logró el primer puesto en Nottingham, venciendo incluso a Alekin en una partida que veremos a continuación. En esta interesante posición, Alekin juega con caballo C3 amenazando la torre y Capablanca juega torre D3. El negro responde ante esta posibilidad con F4, que de hecho parece una muy buena jugada, porque luego de G por F4 como continúa en la partida, el negro continúa con alfil F5, ganando una calidad. Dama D2, alfil por D3, E por D3. Sin embargo, esta posición dista de ser clara. A pesar de la calidad de más, Capablanca tiene una compensación bastante interesante que radica en, por ejemplo, el control de la casilla D5, en general de las casillas blancas, debido a la pareja de alfiles, que el caballo está encerrado sobre C3 y que de hecho existen posibilidades incluso de ataque. Por otro lado, las torres no pueden participar directamente de ningún tipo de ataque porque esta muralla, aquí de F3, E3, F4, impide cualquier tipo de actividad. Aún así, la posición dista de ser clara, porque Alekin podría haber continuado con Caballo A4. Caballo G5, alfil por, F por, D7 por ejemplo, D1, C5 A3. Y bueno, en esta posición el blanco tiene compensación debido a la pareja de alfiles y los huecos que existen, por ejemplo, en D5. También, como la mala posición del caballo en A4, pero la partida aún es compleja porque las torres tienen posibilidades de activarse en algún momento, ¿bien? Sin embargo, en la partida vino un error decisivo que fue C5. ¿Por qué es tan mal esta jugada? Porque luego de torre por C3, muy bien jugado por Capa Blanca y las capturas sucesivas en C3. Ahora, la ventaja es de una calidad y no solamente, no es de una pieza, digamos, ¿no? ¿A qué me refiero? Tenemos tres piezas en contra de dos torres, ¿bien? Entonces, pensando en que posiblemente él podría luchar mejor en el final, juega Dama F6, pero pasar al final realmente es favorable para las blancas. Noten que en esta posición las torres no pueden activarse, mismo problema que antes. Peor en F4, el fil en E3, peor en F2, mientras que este alfil va a ser demoledor junto con el caballo que también puede ir hacia D2, por ejemplo, y E4. Caballo D2, F5, B5. Pueden notar como las torres no son capaces de enfrentarse a la cantidad de piezas de las blancas, ¿no? A5 vino caballo F1, rey F7, caballo G3, rey G6, alfil F3 y claro, todas las piezas menores coordinadas son mucho mejor que las torres. Torre 7, rey F1, rey aquí, alfil D2. Noten como ahora se activa el segundo alfil. Rey G6, A4 y en esta posición Alekin decide directamente abandonar sin continuar la partida, ya que el plan de las blancas es bastante sencillo. Simplemente puede jugar H4, H5, comenzar a avanzar por este sector, luego mejorar el alfil por C3, incluso en muchos casos podría intentar jugar con un D4, abrir poco a poco la posición y terminar ganando gracias a la pareja de alfiles. Es por esta razón de que decidió directamente abandonar confiando en la gran técnica de capa blanca. La noticia de que Alekin había recuperado el título de campeón del mundo afectó visiblemente a capa blanca, el cual empeoró de salud de repente. Tal fue así que en el torneo de abro de 1938 tuvo un accidente cerebrovascular que presagiaba lo que sucedería unos años después. Aun estando en su peor momento de forma física y ajedrecística, el genial cubano tenía reservado un último truco de magia. En las olimpiadas de 1939 gana la medalla de oro en el primer tablero de Cuba, por delante de Alekin con 11 puntos y medio sobre 15. Luego de este éxito vuelve a abandonar el ajedrez. Incluso, cuando Montevideo se ofreció para organizar el match de revancha entre Alekin y capa blanca, el ex campeón puso unas condiciones financieras exageradas. Estaba claro que estaba evitando el match con la salud ya resquebrajada. En 1941, Alekin envió a capa blanca una carta en la que ponía unas condiciones bastante modestas para el duelo, pero este ni respondió. Capa blanca vivió durante la segunda guerra mundial en Nueva York, donde se dedicaba a dar lecciones de ajedrez por la radio a los oyentes de Latinoamérica. El 7 de marzo de 1942, capa blanca se encontraba en el club de ajedrez de Manhattan, en Nueva York. El cubano, de muy buen humor, hacía bromas en relación con las jugadas que se producían en el tablero. De pronto, sorprendiendo a los que lo rodeaban, se puso de pie exclamando ayúdenme a quitar el abrigo, desplomándose luego en brazos de los ajedrecistas que se le acercaron, trasladado un momento después al hospital Monte Sinai, al que llegó en estado comatoso. Falleció a las cinco y media de la mañana del día 8. La causa directa de su muerte fue hemorragia cerebral, consecuencia de la hipertensión arterial que venía padeciendo desde hacía bastante tiempo. Justamente un año antes, en el mismo hospital, había fallecido Emanuel Lásquer. José Capablanca recibió sepultura en la necrópolis de Cristóbal Colón, en La Habana, con grandes honores. El general Fulgencio Batista se hizo personalmente cargo de los trámites funerarios. En 1951, Cuba editó una estampilla de 25 centavos con su retrato, la primera con la figura de un maestro de ajedrez. Capablanca no solo se dedicó a jugar, fue un gran escritor. En inglés escribió My Chess Career y Chess Fundamentals. En castellano, publicó obras como Torneo de La Habana 1913 o Lecciones Elementales del Ajedrez. También dirigió la revista Capablanca Chess Magazine, junto a Juan Corzo. José Raúl Capablanca fue un bendecido por la diosa del ajedrez Caixa, dándole la capacidad de percibir las sutilezas de una posición rápidamente y actuar en consecuencia. Su maestría en el juego posicional ha nutrió a todos los ajedrecistas del mundo. No en balde, cuando alguien pregunta cómo aprender ajedrez posicional, el primer consejo que viene a la mente es ver partidas de Capablanca. Creo que una de las mejores definiciones sobre el cubano la dio Rudolf Spilman. Nada de la vida privada de Capablanca sugiere que se trate de un maestro del ajedrez. Le gustan todos los deportes ligeros, especialmente el tenis. En todo lo demás es un hombre elegante y mundano. Da la impresión que para él el ajedrez es una distracción. El hecho de que haya conseguido grandes éxitos se explica fundamentalmente por sus reflejos inusitadamente rápidos, sus cálculos perpicaces y también por su talento. Tiene muy desarrollada la autoconfianza. Capablanca fue, es y será, un ajedrecista legendario el cual será estudiado y admirado hasta el final del ajedrez mismo.